Decorar una casa puede ser desafío emocionante sobre todo cuando se trata de separar ambientes de concepto abierto. Aquí, el reto reside en equilibrar los espacios abiertos con la necesidad de crear áreas definitivas y funcionales, aunque pueda parecer difícil. Existen muchas estrategias creativas y elegantes que puedes usar. En este video, te dejo unas ideas para separar espacios en tu casa sin la necesidad de levantar paredes. Con el uso de muebles, plantas, luces, colores, entre otros, podrás darle un nuevo aire a tu hogar. Muebles como separadores El uso de muebles como separadores de ambientes en casa es una estrategia eficaz y estéticamente agradable para definir la zona sin la necesidad de paredes. Los muebles son elementos que de por sí aportan funcionalidad a un espacio. Pero, cuando se utilizan de manera estratégica, pueden tener un duble propósito. Delimitar áreas y proporcionar soluciones de almacenamiento o incluso asientos. La elección del mueble adecuado te ventará del espacio que decís de vivir. Por ejemplo, un gran sofá puede separar una sala de estar de un comedor en un espacio de concepto abierto. En una habitación grande, un mueble bajo para una televisión puede separar la zona del vestidor con la zona de descanso. Utilizar muebles como separación de ambientes es una solución particularmente útil en espacios de planta abierta o lofts donde queremos mantener una sensación de apertura pero con áreas claramente definidas. Además, los muebles como separadores pueden ofrecer un espacio adicional para el almacenamiento y la decoración, haciendo que cada sección de tu hogar sea funcional y atractiva. Es una solución práctica y versátil para organizar y personalizar tu hogar de acuerdo a tus necesidades y estilo personal. Puertas correderas, como separación de espacios. En este caso, te traigo una opción de lo más funcional para separar ambientes en tu vivienda con puertas correderas. Estas ofrecen la ventaja de proporcionar una barrera física cuando se necesita, pero también pueden desaparecer por completo para permitir una mayor conexión entre los ambientes. Estas puertas son ideales para dividir espacios como la cocina y la sala de estar o el dormitorio y el baño sin tener de por medio una pared fija. Cuando están abiertas, proporcionan un sentido de apertura y fluidismo. Cuando están cerradas, ofrecen privacidad y una clara distinción entre los espacios. Las puertas correderas. Como separación de espacios, puedes encontrarlas en una variedad de estilos para adaptarse a la estética de tu hogar. Desde puertas de vitrío que permiten la entrada de luz hasta puertas de madera maquita que dan un aspecto más tradicional. Algunas incluso pueden tener diseños personalizados o ser de colores vivos para agregar un toque de carácter a tu espacio. En resumen, las puertas correderas como separación de espacios ofrecen una solución versátil y adaptable para el diseño de interiores, permitiendo que cada área de tu hogar sea tan abierta o tan privada como la necesitas en cualquier momento. Estantería para separar ambientes en lugar de teventer de las paredes, tradicionales para delimitar las zonas de tu hogar. Una estantería puede ser útil para separar dos zonas a la vez que ofrece un lugar para guardar y exhibir dos objetos favoritos. Las estanterías pueden adaptarse a cualquier estilo, desde un diseño moderno y minimalista hasta un estilo más rústico y acogedor. Al elegir la estantería correcta, no solo estás creando una barrera visual, sino que también estás añadiendo un elemento de diseño que puede mejorar la estética general de tu hogar. Lo más importante es que las estanterías para separar espacios permiten el paso de la luz y preservan la sensación de apertura, lo cual es fantástico en espacios pequeños o con concepto abierto. Puedes llenarlas con libros, plantas, fotografías, piedras de arte o dejar algunos espacios vacios para no obstaculizar la vista. En definitiva, el uso de estanterías para separar ambientes es una manera inteligente y atractiva de maximizar el espacio, mantener la fluididad de tu hogar y al mismo tiempo definir distintas áreas de manera clara y estilizada. Uso de cristal para separar ambientes en casa, una de las tendencias en auge en el diseño de anteriores para separar espacios en una vivienda, es el uso de paredes o puertas de cristal, todo gracias a su capacidad para dividir los espacios de manera elegante y discreta al tiempo que mantiene una sensación de amplitud y luz. Los paneles o paredes de cristal actúan como una barrera física, pero su transparencia permite que la luz fluya libremente a través de los espacios, lo cual es muy útil en hogares con espacios reducidos o con poco luz natural. Además, a pesar de su aparente delicadeza, el cristal es un material resistente que puede soportar el uso diario. El cristal puede ser completamente transparente para una separación casi invisible o puede ser esmerilado o texturizado para proporcionar un poco más de privacidad. También existe la opción de usar cristal para separar espacios con marcos de madera o metal, lo que puede añadir un toque de estilo industrial o moderno. Para diferenciar los distintos ambientes de tu hogar, el uso de cristal para separar ambientes no solo es funcional, sino que también aporta un toque de elegencia y sofisticación a cualquier espacio. Y así a que decidas instalar una puerta de cristal corredera entre la cocina y el comedor o una pared de cristal para separar el dormitorio en un loft. Este enfoque ofrece una solución de diseño que es tan práctica como atractiva. Separar ambientes con paneles, biombos o cortinas. Si lo que necesitas es una separación de espacios fácil de instalar y que pueda cambiarse o eliminarse sin complicaciones, los paneles, biombos o cortinas son los elementos ideales para ti. Los paneles como las puertas de tipo acordeón pueden crear una barrera sólida y visible entre dos áreas y son útiles en espacios pequeños o angustos. Vienen en una amplia gama de estilos y materiales, desde madera hasta vidrío, lo que permite adaptarlos a la estética de tu hogar. Los biombos son una solución aún más flexible y portátil. Estos pueden moverse y ajustarse según sea necesario. Proporcionando una solución perfecta si deseas cambiar la disposición de tus espacios regularmente, desde los más minimalistas hasta los diseños más extravagantes, proporcionan funcionalidad y una decoración atractiva. Y las cortinas ofrecen una división de espacios de forma suave y pudiendo ser fácilmente retiradas, añaden un toque de color, textura y sofisticación a tu espacio. Y cuando se discorren, permiten una total apertura del ambiente. Cada uno de estos elementos ofrece una forma única de separar los espacios de tu hogar, que es tan práctica como magnífica. Separador de espacios con madera La madera es un material cálido y natural que aporta textura y carácter a cualquier espacio y puede adaptarse a una gran variedad de estilos de diseño. Por eso, utilizar la madera como separador de espacios es una forma muy creativa de darle otro estilo a tu casa. Un panel, pared o marco de madera puede servir como una barrera física entre dos áreas, pero con la ventaja de añadir un elemento de diseño atractivo. Dependiendo del diseño, estos separadores pueden permitir cierta cantidad de luz y visibilidad, a través de ellos lo que ayuda a mantener la sensación de un espacio abierto. Además, existen opciones más innovadoras, como la creación de una pared de listones de madera, que proporciona una separación parcial y un interesante juego de luces y sombras. Las celosías de madera, que permiten un flujo de aire y luz, mientras añaden un toque decorativo único independientemente del tipo de separador de madera que elijas. Esta solución ofrece una manera eficaz de dividir tu espacio con un material natural y acogedor que añade una calidez inigualable a tu hogar. En resumen, espero haberte inspirado con estas distintas maneras de separar los ambientes en tu hogar. Utiliza elementos como muebles, plantas, iluminación, colores y más. Juega con todo ellos cada una de estas ideas. Te brinda una solución única y creativa para definir tus espacios. Te brinda una solución única y creativa para definir tus espacios. Unos pocos muebles bien colocados pueden ser tan efectivos para dividir una habitación como una característica arquitectónica costosa. Aquí hay algunas ideas económicas para separar ambientes que se adaptarán a cualquier estilo y personalidad. Si necesitas definir diferentes zonas de estar, hay algunas ideas económicas para separar ambientes que te ayudarán a sacar el máximo partido a tu casa. Utiliza una cortina o una pantalla de tela para definir la habitación. Una de las ideas más sencillas y económicas para separar ambientes es con cortinas. La ventaja de las cortinas es que dan una sensación de apertura y ventilación al tiempo que proporcionan una sólida barrera visual entre los dos lados de una habitación. Las cortinas pueden retirarse cuando no las necesitas o pueden dejarse en múpiles para crear una tabique suave y natural. Los piombos peligables son una forma estupenda de separar ambientes sin ocupar mucho espacio. Se pueden utilizar como separador de ambientes, como fondo decorativo para plantas o arte o simplemente para ocultar zonas antiestéticas como un rincón desordenado. Son fáciles de mover y montar y están disponibles en una gran variedad de estilos, colores, materiales para que puedas encontrar el más adecuado para tu hogar. Los piombos peligables son un clásico entre las ideas económicas para separar ambientes que se han utilizado durante siglos. Están disponibles en una amplia gama de estilos y se adaptan perfectamente a las habitaciones tradicionales o pueden añadir un toque de elegancia a la decoración contemporánea, dependiendo del tipo de piombo que elija. Puertas correderas Las puertas correderas pueden ser otra forma económica de separar espacios. Si tienes un armario grande o una zona de almacenamiento en la habitación que quieres dividir, puedes comprar un kit de puerta corredera e instalarlo tú mismo. Están disponibles en una gran variedad de materiales, colores, texturas y tamaños. Las puertas correderas no se abren como las tradicionales, por lo que no requieren espacio para abrirlas y cerrarlas. Esto las hace ideales para espacios reducidas en los que una puerta corredera es más práctica que las puertas pacientes que pueden chocar con los muebles o las paredes al abrirse. Estanterías y librerías Utilizar estanterías y librerías es una forma eficaz y económica de separar ambientes, como por ejemplo una habitación grande en dos más pequeñas o de dividir un espacio pequeño dentro de una habitación más grande. Puedes utilizar cualquier combinación de estanterías, unidades de estanterías apiertas o armarios cerrados para maximizar el almacenamiento en los espacios recién criados. Bonitas cistas de mimbre con múltiples usos La pieza de las cistas de mimbre es que pueden usarse como mueble o como almacenamiento. Si utilizas las cistas como separador, actuará como una pared móvil que te permitirá separar la habitación cuando lo necesites y movirlas a otro lugar cuando ya no las necesites. Estas cistas pueden contener libros, juguetes, mantas o cualquier otra cosa que quieras mantener fuera de la pista. Incluso, puedes utilizar una cista como una mesa de centro adicional añadiendo una bandeja en la parte superior que se puede utilizar como una superficie para las bebidas o la decoración. Coloca estratégicamente los muebles. La disposición de los muebles es una de esas ideas económicas para separar ambientes. Con un poco de creatividad y una colocación estratégica de los muebles, puedes creer la ilusión de que se trata de una habitación completamente diferente en tu casa. Esto es estupendo si necesitas un dormitorio o un despacho separado del resto de la casa, pero no quieres pagar una ampliación o remodelación. En lugar de algo gustoso, crea tu propia pared de plantas. Desde soculentas hasta cactus, creer una exhibición de plantas no solo ayudará a animar el espacio, sino que requerirá poco esfuerzo y mínima inversión. Puedes disponerlas de forma escalonada para aportar más entrada visual o colocarlas en recipientes del mismo estilo para conseguir un patrón más simétrico. Las plantas también son excelentes para ayudar a purificar el aire anterior. Separar el área con una alfombra. Usar una alfombra de área es una excelente manera de dividir el espacio sin gastar mucho dinero. Las alfombras son opciones asequibles para definir un nuevo espacio vital dentro de una habitación más grande. También ayudan a evitar que el ruido se desplace de una parte a otra de la habitación y añaden calidez bajo los billes durante los meses de frío. En OM, te ayudamos a encontrar la casa que buscas. Si quieres encontrar la casa perfecta y no tienes tiempo o no sabes por dónde empezar, solo tienes que contactarnos y en OM estaremos encantados de poder ayudarte. Puedes también visitar nuestra página web para ver las opciones que tenemos y que ya han sido verificadas por nuestros homeros. Después, es solo coordinar para que visites las propiedades que selecciones. En OM, te acompañamos en todo el proceso hasta que encuentres la casa que buscas. Decorar una casa puede ser desafío emocionante sobre todo cuando se trata de separar ambientes de concepto abierto. Aquí, el reto reside en equilibrar los espacios abiertos con la necesidad de crear áreas definitivas y funcionales, Aunque pueda parecer difícil, existen muchas estrategias creativas y elegantes que puedes usar. En este video, te dejo unas ideas para separar espacios en tu casa sin la necesidad de levantar paredes. Con el uso de muebles, plantas, luces, colores, entre otros, podrás darle un nuevo aire a tu hogar. Muebles como separadores El uso de muebles como separadores de ambientes en casa es una estrategia eficaz y estéticamente agradable para definir la zona sin la necesidad de paredes. Los muebles son elementos que de por sí aportan funcionalidad a un espacio. Pero, cuando se utilizan de manera estratégica, pueden tener un duble propósito. Delimitar áreas y proporcionar soluciones de almacenamiento o incluso asientos La elección del mueble adecuado te ventará del espacio que decís dividir. Por ejemplo, un gran sofá puede separar una sala de estar de un comedor en un espacio de concepto abierto. En una habitación grande, un mueble bajo para una televisión puede separar la zona del vestidor con la zona de descanso. Utilizar muebles como separación de ambientes es una solución particularmente útil en espacios de planta abierta o lofts donde queremos mantener una sensación de apertura pero con áreas claramente definidas. Además, los muebles como separadores pueden ofrecer un espacio adicional para el almacenamiento y la decoración haciendo que cada sección de tu hogar sea funcional y atractiva. Es una solución práctica y versátil para organizar y personalizar tu hogar de acuerdo a tus necesidades y estilo personal. Puertas correderas como separación de espacios. En este caso, te traigo una opción de lo más funcional para separar ambientes en tu vivienda con puertas correderas. Estas ofrecen la ventaja de proporcionar una barrera física cuando se necesita pero también pueden desaparecer por completo para permitir una mayor conexión entre los ambientes. Estas puertas son ideales para dividir espacios como la cocina y la sala de estar o el dormitorio y el baño sin tener de por medio una pared fija. Cuando están abiertas, proporcionan un sentido de apertura y fluidismo. Cuando están cerradas, ofrecen privacidad y una clara distinción entre los espacios. Las puertas correderas. Como separación de espacios, puedes encontrarlas en una variedad de estilos para adaptarse a la estética de tu hogar. Desde puertas de vidrio que permiten la entrada de luz hasta puertas de madera maquita que dan un aspecto más tradicional. Algunas incluso pueden tener diseños personalizados o ser de colores vivos para agregar un toque de carácter a tu espacio. En resumen, las puertas correderas como separación de espacios ofrecen una solución versátil y adaptable para el diseño de interiores, permitiendo que cada área de tu hogar sea tan abierta o tan privada como la necesitas en cualquier momento. Estantería para separar ambientes en lugar de teventer de las paredes, tradicionales para delimitar las zonas de tu hogar. Una estantería puede ser útil para separar dos zonas a la vez que ofrece un lugar para guardar y exhibir dos objetos favoritos. Las estanterías pueden adaptarse a cualquier estilo, desde un diseño moderno y minimalista hasta un estilo más rústico y acogedor. Al elegir la estantería correcta, no solo estás creando una barrera visual, sino que también estás añadiendo un elemento de diseño que puede mejorar la estética general de tu hogar. Lo más importante es que las estanterías para separar espacios permiten el paso de la luz y preservan la sensación de apertura, lo cual es fantástico en espacios pequeños o con concepto abierto. Puedes llenarlas con libros, plantas, fotografías, piezas de arte o dejar algunos espacios vacios para no obstaculizar la vista. En definitiva, el uso de estanterías para separar ambientes es una manera inteligente y atractiva de maximizar el espacio, mantener la fluididad de tu hogar y al mismo tiempo definir distintas áreas de manera clara y estilizada. Uso de cristal para separar ambientes en casa, una de las tendencias en auge en el diseño de anteriores para separar espacios en una vivienda, es el uso de paredes o puertas de cristal, todo gracias a su capacidad para dividir los espacios de manera elegante y discreta al tiempo que mantiene una sensación de amplitud y luz. Los paneles o paredes de cristal actúan como una barrera física, pero su transparencia permite que la luz fluya libremente a través de los espacios, lo cual es muy útil en hogares con espacios reducidos o con poco luz natural. Además, a pesar de su aparente delicadeza, el cristal es un material resistente que puede soportar el uso diario. El cristal puede ser completamente transparente para una separación casi invisible o puede ser esmerilado o texturizado para proporcionar un poco más de privacidad. También existe la opción de usar cristal para separar espacios con marcos de madera o metal, lo que puede añadir un toque de estilo industrial o moderno. Para diferenciar los distintos ambientes de tu hogar, el uso de cristal para separar ambientes no solo es funcional, sino que también aporta un toque de elegencia y sofisticación a cualquier espacio. Y así a que decidas instalar una puerta de cristal corredera entre la cocina y el comedor o una pared de cristal para separar el dormitorio en un loft. Este enfoque ofrece una solución de diseño que es tan práctica como atractiva. Separar ambientes con paneles, biombos o cortinas. Si lo que necesitas es una separación de espacios fácil de instalar y que pueda cambiarse o eliminarse sin complicaciones, los paneles, biombos o cortinas son los elementos ideales para ti. Los paneles como las puertas de tipo acordeón pueden crear una barrera sólida y visible entre dos áreas y son útiles en espacios pequeños o angustos. Vienen en una amplia gama de estilos y materiales, desde madera hasta vidrio, lo que permite adaptarlos a la estética de tu hogar. Los biombos son una solución aún más flexible y portátil. Estos pueden moverse y ajustarse según sea necesario, proporcionando una solución perfecta si deseas cambiar la disposición de tus espacios regularmente, desde los más minimalistas hasta los diseños más extravagantes. Proporcionan funcionalidad y una decoración atractiva. Y las cortinas ofrecen una división de espacios de forma suave y pudiendo ser fácilmente retiradas, añaden un toque de color, textura y sofisticación a tu espacio y cuando se discorren, permiten una total apertura del ambiente. Cada uno de estos elementos ofrece una forma única de separar los espacios de tu hogar que es tan práctica como magnífica. Separador de espacios con madera. La madera es un material cálido y natural que aporta textura y carácter a cualquier espacio y puede adaptarse a una gran variedad de estilos de diseño. Por eso, utilizar la madera como separador de espacios es una forma muy creativa de darle otro estilo a tu casa. Un panel, pared o marco de madera puede servir como una barrera física entre dos áreas, pero con la ventaja de añadir un elemento de diseño atractivo. Dependiendo del diseño, estos separadores pueden permitir cierta cantidad de luz y visibilidad, a través de ellos lo que ayuda a mantener la sensación de un espacio abierto. Además, existen opciones más innovadoras como la creación de una pared de distunes de madera que proporciona una separación parcial y un interesante juego de luces y sombras. Las celosías de madera que permiten un flujo de aire y luz, mientras añaden un toque decorativo único independientemente del tipo de separador de madera que elijas. Esta solución ofrece una manera eficaz de dividir tu espacio con un material natural y acogedor que añade una calidez inigualable a tu hogar. En resumen, espero haberte inspirado con estas distintas maneras de separar los ambientes en tu hogar. Utiliza elementos como muebles, plantas, iluminación, colores y más. Juega con todo ello, cada una de estas ideas te brinda una solución única y creativa para definir tus espacios. Ideas económicas para separar ambientes Unos pocos muebles bien colocados pueden ser tan efectivos para dividir una habitación como una característica arquitectónica costosa. Aquí hay algunas ideas económicas para separar ambientes que se adaptarán a cualquier estilo y personalidad. Si necesitas definir diferentes zonas de estar, hay algunas ideas económicas para separar ambientes que te ayudarán a sacar el máximo partido a tu casa. Utiliza una cortina o una pantalla de tela para definir la habitación. Una de las ideas más sencillas y económicas para separar ambientes es con cortinas. La ventaja de las cortinas es que dan una sensación de apertura y ventilación, al tiempo que proporcionan una sólida barrera visual entre los dos lados de una habitación. Cuelga la tela en una parda y colócala donde prefieras. Las cortinas pueden retirarse cuando no las necesites o pueden dejarse en mópiles para crear una tabique suave y natural. Biombos peligables para dar un toque de elegancia. Los biombos peligables son una forma estupenda de separar ambientes sin ocupar mucho espacio. Se pueden utilizar como separador de ambientes, como fondo decorativo para plantas o arte, o simplemente para ocultar zonas antiestéticas como un rincón desordenado. Son fáciles de mover y montar. Están disponibles en una gran variedad de estilos, colores, materiales para que puedas encontrar el más adecuado para tu hogar. Los biombos peligables son un clásico entre las ideas económicas para separar ambientes que se han utilizado durante siglos. Están disponibles en una amplia gama de estilos y se adaptan perfectamente a las habitaciones tradicionales o pueden añadir un toque de elegancia a la decoración contemporánea dependiendo del tipo de biombo que elija. Puertas correderas Las puertas correderas pueden ser otra forma económica de separar espacios. Si tienes un armario grande o una zona de almanacimiento en la habitación que quieres dividir, puedes comprar un kit de puerta corredera e instalarlo tú mismo. Están disponibles en una gran variedad de materiales, colores, texturas y tamaños. Las puertas correderas no se abren como las tradicionales, por lo que no requieren espacio para abrirlas y cerrarlas. Esto las hace ideales para espacios deducidos en los que una puerta corredera es más práctica que las puertas pacientes que pueden chocar con los muebles o las paredes al abrirse. Estanterías y librerías Utilizar estanterías y librerías es una forma eficaz y económica de separar ambientes, como por ejemplo una habitación grande en dos más pequeñas o de dividir un espacio pequeño dentro de una habitación más grande. Puedes utilizar cualquier combinación de estanterías, unidades de estanterías apiertas o armarios cerrados para maximizar el almanacimiento en los espacios recién criados. Bonitas cistas de mimbre con múltiples usos La pieza de las cistas de mimbre es que pueden usarse como mueble o como almanacimiento. Si utilizas las cistas como separador, actuará como una pared móvil que te permitirá separar la habitación cuando lo necesites y movirlas a otro lugar cuando ya no las necesites. Estas cistas pueden contener libros, juguetes, mantas o cualquier otra cosa que quieras mantener fuera de la pista. Incluso, puedes utilizar una cista como una mesa de centro adicional añadiendo una bandeja en la parte superior que se puede utilizar como una superficie para las bebidas o la decoración. Coloca estratégicamente los muebles. La disposición de los muebles es una de esas ideas económicas para separar ambientes. Con un poco de creatividad y una colocación estratégica de los muebles, puedes creer la ilusión de que se trata de una habitación completamente diferente en tu casa. Esto es estupendo si necesitas un dormitorio o un despacho separado del resto de la casa, pero no quieres pagar una ampliación o remodelación. Crea una pared con plantas. En lugar de algo gustoso, crea tu propia pared de plantas. Desde suculentas hasta cactus, creer una exhibición de plantas no solo ayudará a animar el espacio, sino que requerirá poco esfuerzo y mínima inversión. Puedes disponerlas de forma escalonada para aportar más entres visual o colocarlas en recipientes del mismo estilo para conseguir un patrón más simétrico. Las plantas también son excelentes para ayudar a purificar el aire anterior. Separar el área con una alfombra. Usar una alfombra de área es una excelente manera de dividir el espacio sin gastar mucho dinero. Las alfombras son opciones asequibles para definir un nuevo espacio vital dentro de una habitación más grande. También ayudan a evitar que el ruido se desplace de una parte a otra de la habitación y añaden calidez bajo los billes durante los meses de frío. Si quieres encontrar la casa perfecta y no tienes tiempo o no sabes por dónde empezar, solo tienes que contactarnos y en OM estaremos encantados de poder ayudarte. Puedes también visitar nuestra página web para ver las opciones que tenemos y que ya han sido verificadas por nuestros homeros. Después, es solo coordinar para que visites las propiedades que selecciones. En OM te acompañamos en todo el proceso hasta que encuentres la casa que buscas. Decorar una casa puede ser desafío emocionante sobre todo cuando se trata de separar ambientes de concepto abierto. Aquí, el reto reside en equilibrar los espacios abiertos con la necesidad de crear áreas definitivas y funcionales, aunque pueda parecer difícil. Existen muchas estrategias creativas y elegantes que puedes usar. En este video, te dejo unas ideas para separar espacios en tu casa sin la necesidad de levantar paredes. Con el uso de muebles, plantas, luces, colores, entre otros, podrás darle un nuevo aire a tu hogar. Muebles como separadores El uso de muebles como separadores de ambientes en casa es una estrategia eficaz y estéticamente agradable para definir la zona sin la necesidad de paredes. Los muebles son elementos que de por sí aportan funcionalidad a un espacio. Pero, cuando se utilizan de manera estratégica, pueden tener un duble propósito. Delimitar áreas y proporcionar soluciones de almacenamiento o incluso asientos. La elección del mueble adecuado te inventará del espacio que decís dividir. Por ejemplo, un gran sofá puede separar una sala de estar de un comedor en un espacio de concepto abierto. En una habitación grande, un mueble bajo para una televisión puede separar la zona del vestidor con la zona de descanso. Utilizar muebles como separación de ambientes es una solución particularmente útil en espacios de planta abierta o lofts donde queremos mantener una sensación de apertura pero con áreas claramente definidas. Además, los muebles como separadores pueden ofrecer un espacio adicional para el almacenamiento y la decoración, haciendo que cada sección de tu hogar sea funcional y atractiva. Es una solución práctica y versátil para organizar y personalizar tu hogar de acuerdo a tus necesidades y estilo personal. Puertas correderas como separación de espacios. En este caso, te traigo una opción de lo más funcional para separar ambientes en tu vivienda con puertas correderas. Estas ofrecen la ventaja de proporcionar una barrera física cuando se necesita, pero también pueden desaparecer por completo para permitir una mayor conexión entre los ambientes. Estas puertas son ideales para dividir espacios como la cocina y la sala de estar o el dormitorio y el baño sin tener de por medio una pared fija. Cuando están abiertas, proporcionan un sentido de apertura y fluidismo. Cuando están cerradas, ofrecen privacidad y una clara distinción entre los espacios. Las puertas correderas. Como separación de espacios, puedes encontrarlas en una variedad de estilos para adaptarse a la estética de tu hogar. Desde puertas de vidrio que permiten la entrada de luz hasta puertas de madera maquita que dan un aspecto más tradicional. Algunas incluso pueden tener diseños personalizados o ser de colores vivos para agregar un toque de carácter a tu espacio. En resumen, las puertas correderas como separación de espacios ofrecen una solución versátil y adaptable para el diseño de interiores, permitiendo que cada área de tu hogar sea tan abierta o tan privada como la necesitas en cualquier momento. Estantería para separar ambientes en lugar de teventer de las paredes, tradicionales para delimitar las zonas de tu hogar. Una estantería puede ser útil para separar dos zonas a la vez que ofrece un lugar para guardar y exhibir dos objetos favoritos. Las estanterías pueden adaptarse a cualquier estilo, desde un diseño moderno y minimalista hasta un estilo más rústico y acogedor. Al elegir la estantería correcta, no solo estás creando una barrera visual, sino que también estás añadiendo un elemento de diseño que puede mejorar la estética general de tu hogar. Lo más importante es que las estanterías para separar espacios permiten el paso de la luz y preservan la sensación de apertura, lo cual es fantástico en espacios pequeños o con concepto abierto. Puedes llenarlas con libros, plantas, fotografías, piezas de arte o dejar algunos espacios vacios, para no obstaculizar la vista. En definitiva, el uso de estanterías para separar ambientes es una manera inteligente y atractiva de maximizar el espacio, mantener la fluididad de tu hogar y al mismo tiempo definir distintas áreas de manera clara y estilizada. El uso de cristal para separar ambientes en casa es una de las tendencias en auge en el diseño de interiores para separar espacios en una vivienda. Es el uso de paredes o puertas de cristal, todo gracias a su capacidad para dividir los espacios de manera elegante y discreta al tiempo que mantiene una sensación de amplitud y luz. Los paneles o paredes de cristal actúan como una barrera física, pero su transparencia permite que la luz fluya libremente a través de los espacios, lo cual es muy útil en hogares con espacios reducidos o con poco luz natural. Además, a pesar de su aparente delicadeza, el cristal es un material resistente que puede soportar el uso diario. El cristal puede ser completamente transparente para una separación casi invisible o puede ser esmerilado o texturizado para proporcionar un poco más de privacidad. También existe la opción de usar cristal para separar espacios con marcos de madera o metal, lo que puede añadir un toque de estilo industrial o moderno. Para diferenciar los distintos ambientes de tu hogar, el uso de cristal para separar ambientes no solo es funcional, sino que también aporta un toque de elegencia y sofisticación a cualquier espacio. Y así a que decidas instalar una puerta de cristal corredera entre la cocina y el comedor o una pared de cristal para separar el dormitorio en un loft. Este enfoque ofrece una solución de diseño que es tan práctica como atractiva. Separar ambientes con paneles, biombos o cuartinas. Si lo que necesitas es una separación de espacios fácil de instalar y que pueda cambiarse o eliminarse sin complicaciones, Los paneles, biombos o cuartinas son los elementos ideales para ti. Los paneles, como las puertas de tipo acordeón, pueden crear una barrera sólida y visible entre dos áreas y son útiles en espacios pequeños o angustos. Vienen en una amplia gama de estilos y materiales, desde madera hasta vidrio, lo que permite adaptarlos a la estética de tu hogar. Los biombos son una solución aún más flexible y portátil. Estos pueden moverse y ajustarse según sea necesario, proporcionando una solución perfecta si deseas cambiar la disposición de tus espacios regularmente, desde los más minimalistas hasta los diseños más extravagantes. Proporcionan funcionalidad y una decoración atractiva. Y las cortinas ofrecen una división de espacios de forma suave y pudiendo ser fácilmente retiradas, añaden un toque de color, textura y sofisticación a tu espacio. Y cuando se discorren, permiten una total apertura del ambiente. Cada uno de estos elementos ofrece una forma única de separar los espacios de tu hogar, que es tan práctica como magnífica. Separador de espacios con madera. La madera es un material cálido y natural que aporta textura y carácter a cualquier espacio y puede adaptarse a una gran variedad de estilos de diseño. Por eso, utilizar la madera como separador de espacios es una forma muy creativa de darle otro estilo a tu casa. Un panel, pared o marco de madera puede servir como una barrera física entre dos áreas, pero con la ventaja de añadir un elemento de diseño atractivo. Dependiendo del diseño, estos separadores pueden permitir cierta cantidad de luz y visibilidad a través de ellos, lo que ayuda a mantener la sensación de un espacio abierto. Además, existen opciones más innovadoras, como la creación de una pared de distunes de madera, que proporciona una separación parcial y un interesante juego de luces y sombras. Las celosías de madera, que permiten un flujo de aire y luz, mientras añaden un toque decorativo único independientemente del tipo de separador de madera que elijas. Esta solución ofrece una manera eficaz de dividir tu espacio con un material natural y acogedor que añade una calidez inigualable a tu hogar. En resumen, espero haberte inspirado con estas distintas maneras de separar los ambientes en tu hogar. Utiliza elementos como muebles, plantas, iluminación, colores y más. Juega con todo ellos cada una de estas ideas. Te brinda una solución única y creativa para definir tus espacios. Ideas económicas para separar ambientes Unos pocos muebles bien colocados pueden ser tan efectivos para dividir una habitación como una característica arquitectónica costusa. Aquí hay algunas ideas económicas para separar ambientes que se adaptarán a cualquier estilo y personalidad. Si necesitas definir diferentes zonas de estar, hay algunas ideas económicas para separar ambientes que te ayudarán a sacar el máximo partido a tu casa. Utiliza una cortina o una pantalla de tela para definir la habitación. Una de las ideas más sencillas y económicas para separar ambientes es con cortinas. La ventaja de las cortinas es que dan una sensación de apertura y ventilación, al tiempo que proporcionan una sólida barrera visual entre los dos lados de una habitación. Cuelga la tela en una parda y colócala donde prefieras. Las cortinas pueden retirarse cuando no las necesites o pueden dejarse en mópiles para crear una tabique suave y natural. Biombos peligables para dar un toque de elegancia Los piombos peligables son una forma estupenda de separar ambientes sin ocupar mucho espacio. Se pueden utilizar como separador de ambientes, como fondo decorativo para plantas o arte, o simplemente para ocultar zonas antiestéticas como un rincón desordenado. Son fáciles de mover y montar. Están disponibles en una gran variedad de estilos, colores, materiales para que puedas encontrar el más adecuado para tu hogar. Los piombos peligables son un clásico entre las ideas económicas para separar ambientes y se han utilizado durante siglos. Están disponibles en una amplia gama de estilos y se adaptan perfectamente a las habitaciones tradicionales o pueden añadir un toque de elegancia a la decoración contemporánea dependiendo del tipo de piombo que elija. Puertas correderas Las puertas correderas pueden ser otra forma económica de separar espacios. Si tienes un armario grande o una zona de almanacimiento en la habitación que quieres dividir, puedes comprar un kit de puerta corredera e instalarlo tú mismo. Están disponibles en una gran variedad de materiales, colores, texturas y tamaños. Las puertas correderas no se abren como las tradicionales, por lo que no requieren espacio para abrirlas y cerrarlas. Esto las hace ideales para espacios reducidos en los que una puerta corredera es más práctica que las puertas pacientes que pueden chocar con los muebles o las paredes al abrirse. Estanterías y librerías Utilizar estanterías y librerías es una forma eficaz y económica de separar ambientes, como por ejemplo una habitación grande en dos más pequeñas o de dividir un espacio pequeño dentro de una habitación más grande. Puedes utilizar cualquier combinación de estanterías, unidades de estanterías apiertas o armarios cerrados para maximizar el almanacimiento en los espacios recién criados. Bonitas cistas de mimbre con múltiples usos La pieza de las cistas de mimbre es que pueden usarse como mueble o como almanacimiento. Si utilizas las cistas como separador, actuará como una pared móvil que te permitirá separar la habitación cuando lo necesites y movirlas a otro lugar cuando ya no las necesites. Estas cistas pueden contener libros, juguetes, mantas o cualquier otra cosa que quieras mantener fuera de la pista. Incluso, puedes utilizar una cista como una mesa de centro adicional añadiendo una bandeja en la parte superior que se puede utilizar como una superficie para las bebidas o la decoración. Coloca estratégicamente los muebles. La disposición de los muebles es una de esas ideas económicas para separar ambientes. Con un poco de creatividad y una colocación estratégica de los muebles, puedes creer la ilusión de que se trata de una habitación completamente diferente en tu casa. Esto es estupendo si necesitas un dormitorio o un despacho separado del resto de la casa, pero no quieres pagar una ampliación o remodelación. Cría una pared con plantas. En lugar de algo costoso, cría tu propia pared de plantas. Desde soculentas hasta cactos, crear una exhibición de plantas no solo ayudará a animar el espacio, sino que requeriera poco esfuerzo y mínima inversión. Puedes disponerlas de forma escalonada para aportar más entres visual o colocarlas en recipientes del mismo estilo para conseguir un patrón más simétrico. Las plantas también son excelentes para ayudar a purificar el aire anterior. Separa el área con una alfombra. Usar una alfombra de área es una excelente manera de dividir el espacio sin gastar mucho dinero. Las alfombras son opciones asequibles para definir un nuevo espacio vital dentro de una habitación más grande. También ayudan a evitar que el ruido se desplace de una parte a otra de la habitación y añaden calidez bajo los billes durante los meses de frío. en un de alfombra. ¡Gracias! ¡Gracias!